10 minutos nos separan de las 10 de la mañana y continuamos con el El Salvador transmitiendo para ustedes. Estamos trabajando para usted, así que le agradecemos su fiel sintonía. Ustedes saben que apoyamos el talento y mire en lo que sea, música, pintura, baile. Y ahora vamos a tener una rama de la música y el canto, porque nos acompaña Cristian Someta. Bienvenido, Cristian. ¿Cómo estás? Un placer. Gracias Henry por la invitación, de verdad. Hola, Cristian. Estoy contento de estar presentando con ustedes el debut prácticamente de lo que va a ser mi producción para el próximo año. Voy a presentar el tema que se llama Mi Pasión Secreta, que es el que le va a dar el nombre al disco. Es un disco que yo escribí. Tengo ya un poquito de tiempo ya trabajando en este proyecto. Antes trabajaba nada más para otros artistas, ahora estoy trabajando en mi propia producción. Cristian, hablemos un poco de eso. ¿Originario de dónde sos? De acá de El Salvador, orgullosamente. ¿De qué lugar exactamente? De San Salvador. De San Salvador, capitalino. A ver, ¿desde qué edad te interesaste por la música? Desde que estaba chiquito. Desde que tengo uso de razón, soy fanático de la música. ¿Recibiste clase de cantos o ya lo traías? Fíjate que sí, pero he sido un poquito, como se dice a los salvadoreños, a llamar a esto. Se ha agarrado siempre, dejo, por las entretenciones de estudiar, por un montón de cosas. Pero sí, siempre ha sido la música mi pasión. Y como se llama este tema, precisamente, mi pasión secreta. Secreta porque la gente no me conoce realmente como cantante, sino como compositor. ¿A quiénes les has escrito? He escrito para grupos de Guatemala, para grupos de acá, a principios del 2000. Estoy escribiendo ahorita para un grupo de salsa. ¿En qué momento decir, bueno, vamos a dejar de solo escribir, sino que ahora voy a escribir, pero voy a cantar también? Fíjate que yo le agradezco siempre a las personas cercanas a mí. Y aquí tengo, precisamente, personas cercanas a mí, que muy pronto, aprovechando, voy a estar presentando las producciones independientes de cada una de ellas. Ah, también van independientes. También. Felicidades, muchas felicidades. Ya saben, ¿no? De las mejores voces de acá. Hacemos cita por aquí cuando ya la tengan, ¿o oyen? Ya se comprometió, así que la vamos a... Sí, por favor, por favor. No, entonces, toda la gente cercana me decía, ¿por qué, en vez de tener un cementerio de canciones bonitas, por qué no se las expones a la gente? Para que conozcan que hay buenos compositores, ¿verdad? Que es realmente lo que yo siento que tengo el mérito. Exacto. Ok, vámonos con esta canción, Mi Pasión Secreta. ¿Qué mensaje lleva? ¿Por qué la escribiste? ¿Se la cantaste a alguien? Buena pregunta. Fíjate que yo no le canto a nada. Yo le canto a la vida y a mis experiencias de vida. Toda mi música habla realmente del no apego emocional. Es un tema un poquito complicado de entender, pero es un tema común en el que todos caemos. Entonces, este tema precisamente habla de hacer lo que quieras en la vida. Que no tengas límites, que sean tus pasiones una y otra vez, que te disfrutas. Y que con los años aprendes a que no des necesidad de nadie para ser feliz. Ese es el mensaje realmente de esta canción. Ok, ahora, ¿cómo te podemos seguir en redes sociales para escuchar tus canciones? Te queremos apoyar y todo el Salvador te va a apoyar también. Como Cristian Someta, en todas las redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook, como Cristian Someta. Ok, ¿qué esperas con el lanzamiento de esta canción? Ahora que ya todo el mundo la va a ver. Pues fíjate que realmente es una pregunta bien compleja. ¿Qué espero? Disfrutar. No espero gran cosa. La vida me sorprende siempre de las virtudes y todas las cosas que me va dando. Y eso es lo que prácticamente disfruto. Súper bien. Cristian, ¿estás listo para mostrarnos tu talento? Muy listo, muy listo. Bueno, por favor, te dejo aquí entonces los micrófonos pendientes ahí en casa. Se quedan con Cristian Someta. Dicen que con los años pierdes las ganas de enamorarte. Pierdes la fe en el amor. Yo pienso que no es eso. Es que simplemente te vuelves más exquisito. Más. 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 ¡Suscríbete! 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 del set con Ana Yancy, que anda buscando una galleta dorada.